Vos, ¿en qué contexto la atendiste a ella, Ale? Nosotros la estábamos viendo con todo el equipo de columna por la dolencia que ella refería en relación a la cantidad de horas que ella tenía que estar en diálisis. Entonces ella tenía un problema grande en soportar. Lo ha contado, lo ha contado en varios medios, a tolerar poco esas cuatro horas que ella requería para la diálisis durante tres veces por semana, en un tiempo bastante importante. ¿El dolor tenía que ver con la columna o con el material que tenía puesto en las nalgas? Lo que pasa es que hay que entender el todo. Recién nos escuchaba en relación a la terapia intensiva y todo. Terapia intensiva es el minuto a minuto, ¿viste? O sea, te tiene que ir dando, es el minuto a minuto que ella va evolucionando, va mejorando. Es una persona que, digamos, las veces que la he visto en consultorio, transmite una paz, una tranquilidad, te habla de una manera tan suavecita, tan suave, con una cara de dolor en serio, o sea, de sufrimiento, que no dudo que hasta debe ser, no debe ser tan compleja en lo que se llama el destete del tubo para ella. O sea, te da la sensación de que es una persona como que está entregada a esta situación que está viviendo y, bueno, y como que va a intentar colaborar, ¿me explico lo que quiero decir? Entonces, en relación a tu pregunta, si tiene o no que ver, o sea, es el todo. Todo tiene que ver con todo en este caso. En un momento, algunos dijeron que son bombas de tiempo. Son pequeñas bombas de tiempo que van teniendo el organismo. Este material lo que hace justamente es generar granuloma. Este granuloma genera, digamos, actúan unas células y unas sustancias que son las citoquinas. Todo eso, digamos, lo que provoca es resorción de hueso. Sale hueso de la columna. La columna se pone más osteoporótica, se pone más osteoporótica y se pone más débil. Y si se pone más débil, se generan lo que llaman fracturas o microfracturas en todo el eje de la columna. Y eso se traduce en dolor. Claro, ¿y eso es lo que está viviendo Silvina en este momento? Eso es lo que está pasando, sí. Se ha paliado, se ha intentado realizar lo que llaman bloqueos. Bloqueos es como si fuera una infiltración en alguno de los puntos de dolor en su columna. Algunos fueron favorables un tiempo y otros ni siquiera fueron favorables. A ver, doctor. Aguérdame un segundito, Cari, porque le quiero preguntar puntualmente de los granulomas. Porque hoy estuve viendo, Alejandro, que preparaste el metacril, esa sustancia que le habría puesto el otoki a Silvina Luna en el programa de Pamela. Era muy interesante lo que habías armado con el líquido y era como una cosa plástica, pegajosa, que era bastante impresionable lo que se veía. Eso, el cuerpo, porque cuando hablas de granulomas, yo porque tengo muchas amigas trans y travestis que se han hecho otro tipo de intervenciones con silicona líquida, y lo que hacían era que esa silicona que estaba en el cuerpo busca escapar o el cuerpo la encapsula porque la siente como un cuerpo extraño. Es tal cual lo estás relatando. O sea, lo que trata de hacer el organismo es sacarse de encima ese cuerpo extraño. Entonces genera, es una lucha de antígeno anticuerpo. Este es el material, digamos, que hoy se mostró. Esto es duro, duro, pero duro que no se puede ni siquiera romper. O sea, muy duro. Esto es, digamos, lo que... A esto se transforma el metacrilato. Que era como una... Le contamos a la gente, era como un polvo, era un polvo y un líquido en lo que se mezcla para crear ese componente. Exactamente, exactamente. Digamos, un polvo como si fuera harina y se coloca un líquido como si fuera agua. Esas sustancias, cuando se unen, generan una reacción y, digamos, es una reacción de tipo exotérmica. O sea, genera calor, 96 grados le va a mandar a esto. O sea, quema también, quema. Digamos, por eso está solo preparado para la utilización en, digamos, en hueso. Nosotros utilizamos... Claro, esa es la diferencia. Digamos, eso lo colocamos en esto, que es una prótesis de cadera. Digamos, eso va colocado dentro del fémur. Y ese, esto, digamos, esto es una prótesis no cementada. Pero hay prótesis que son cementadas, que esa prótesis la colocás dentro del fémur y la cementás, básicamente. Con este cemento, que se usa desde el año 60. Claro, pero se usa para ese procedimiento. Es un cemento que está... ¿Cómo? Se usa para ese procedimiento que vos estás explicando muy bien. No se usa para uso estético, para llenar el cuerpo de una persona. A ver, se usa para varios procedimientos traumatológicos. Por ejemplo, cuando vemos pacientes de mucha edad avanzada y hacen lo que se llama acuñamientos vertebrales. O sea, la vértebra se acuña, se fractura. Vos le colocás este cemento para levantar y sostener ese acuñamiento, por ejemplo. Pero solo, digamos, en la actividad traumatológica y en situaciones de déficit óseo. Claro. Eso es lo que le sorprende a muchas de las víctimas que dicen que no puede ser. Porque él constantemente dice que esto está aprobado por la salud pública acá de Argentina. Sí, dijo ayer que tendría que haberle hecho juicio a la empresa, al Estado, que permite... Bueno, igual el Estado es otro tema también. Está aprobado, pero... Digo, el Ministerio de Salud, me parece hoy que está hablando un médico del interior que hablaba de eso, ¿no? Que quizás está mucho más legislado afuera que en la capital federal. Exacto. Que depende directamente del Ministerio de Salud y que no tiene ningún tipo de sanciones. Porque no solamente lo toque, sino que hay muchos médicos que están operando en condiciones infrahumanas. Sin embargo, no tienen ningún tipo de sanción, Pampito. No, quería preguntarle, doctor, ¿cómo fue el primer día o la primera vez que Silvina lo fue a ver a usted? ¿Y con qué se encontró? ¿Con qué panorama se encontró en ese momento? Mira, la realidad es que no era malo el panorama. Ya venías realizando muchas interconsultas en relación al tema de sus dolores. Y lo que hicimos es una junta con todo mi equipo. Parte de mi equipo, yo tengo equipo de... Bueno, Florencia conoce un poco cómo trabajamos. Parte de ese equipo es el equipo de columna, el equipo de cirugía de columna vertebral. Digamos, hicimos una reunión en conjunto. Y obviamente, la decisión fue, por supuesto, que tiene algunas patologías hasta de índole cuasi quirúrgicas. Pero bueno, es una paciente que requiere otras cosas mucho más importantes hoy como urgencia como para, digamos, estar en otro estado clínico, ¿no? Eso es lo que le está sucediendo a ella. Entonces, la realidad es que vino, digamos, con dolor como... Esa es la gran diferencia que yo quiero remarcar. Sí. El cirujano plástico, los cirujanos plásticos, que tengo un montón de amigos, puedo nombrar cantidad, y son excelentes de primera, reciben pacientes sanos. El paciente sano va a buscar, digamos, una alternativa para mejorar su situación física y visual, como quieran llamarlo. Nosotros recibimos pacientes enfermos. O sea, mis pacientes vienen con dolor de rodillas, con renguera, con ciática. Son pacientes enfermos donde nosotros intentamos, dentro de las posibilidades, curarlos. Ahí está el gran tema también. Entenderle que son pacientes sanos, por eso tienen muchas veces los cirujanos plásticos obligación de resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!